Vamos al deporte, nos vamos a la Divisional B. La Divisional B ya realizó su segunda reunión con el objetivo de ultimar detalles para comenzar la temporada 2023 y la fecha tentativa es para la última semana de julio. Sí, efectivamente, la verdad que sí. Este martes pasado, a las 19.30, nos reunimos los neutrales de la B conjuntamente con todos los delegados o las instituciones, como se quiera decir, ahí en Club Nacional, referente al tema, cómo estamos organizando el tema del campeonato de la Divisional B de este año. ¿Qué fecha estimativa tiene para arrancar el fútbol de la B? Bueno, se comentó, se habló, que las fechas estimativas serían entre las dos últimas semanas de julio, fin de semana de julio, y bueno, con seguridad, yo pienso que será la última semana de julio, porque mientras los cuadros se preparan, otros ya están, comenzaron a prepararse, otros venían haciendo la parte física, y entonces el tiempo pasa, los días pasan, y yo estimo que sea la última semana de julio que el campeonato de la B comenzaría. ¿Se habló de algún periodo de pase especial? No, sobre ese tema no, sobre ese tema no se habló, y se habló además de que los equipos tienen que llevar un formato, o la forma de que cada institución, por los intermedios de sus delegados, presenten la forma que desean que el campeonato de la B funcione. Bueno, y ahí se verá, y por mayoría, por mayoría entre los delegados, ahí saldrá la forma de disputa del campeonato de la divisional B, o sea, que este año pensamos, o sea, los neutrales, que el tema económico, como se hizo el año pasado, no va a correr, debido al trabajo que tenemos que hacer en el Parque Artigas para recuperarlo, y bueno, la mayoría de los delegados están conformes con ese tema, y bueno, y veremos la forma de disputa que será, ¿no? ¿Qué tiene pensado? ¿Una rueda, dos ruedas, liguilla? No, no, por eso te digo, esperemos que los equipos presenten su forma de campeonato, y ahí, bueno, se verá cuál es la mejor, y los delegados mismos de las instituciones votarán la forma que se disputará, ¿no? Si es dos ruedas, una liguilla, una liguilla, dos ruedas, ¿viste? Y otro tema importante que se tocó fue el tema que tienen que llevar también los delegados la lista, ¿no?, de la comisión directiva de cada institución, y bueno, y también ya estamos esperando la respuesta de la Intendencia, ¿no?, para que nos contesten cuándo nos va a atender, para ver el tema del Parque Artigas, porque están dispuestos a colaborar con nosotros, y ahí sí, efectivamente, el Parque Artigas, con la ayuda de la Intendencia y con el trabajo que ellos harían para nosotros ahí, colaborando, quedaría pronto para el campeonato del AVE, ¿no? ¿Se sumó alguien más a los neutrales? ¿Van a terminar de conformar los cinco? ¿Van a seguir los dos que están trabajando desde el año pasado? ¿El tema del Tribunal de Penas, cómo está, sigue igual? No, no, eso se está charlando, ¿no? Se invitó a unas cuantas personas, ¿no?, unas cuantas personas deportistas, o sea, deportistas o no deportistas, que quieran, hemos invitado, y bueno, nos quedaron de dar la respuesta, ¿no?, el sí o el no, y bueno, estamos a la espera para que esas personas que hemos invitado nos den el ok para integrarnos al Tribunal, tanto el Tribunal de Penas como el Tribunal Neutral de la Veno.